En conferencia de prensa, la Comisión Especial de Programas Sociales integrada por diputados federales dio a conocer el blindaje electoral, mismo que se pondrá en funcionamiento durante los procesos electorales locales a través de acciones que deberán realizar los integrantes de la comisión. Este programa tiene la finalidad de prevenir y evitar que los recursos públicos y federales sean utilizados para favorecer a los partidos políticos o candidatos. La Comisión Especial de Programas Sociales hace una exhortación a todos los actores políticos a que se conduzcan con responsabilidad. Cualquiera que tenga conocimiento de algún ilícito tiene la obligación, no el derecho, de llevar su denuncia a la instancia que corresponda. Y generemos las condiciones para que bajo este estricto apegamiento al marco de la legalidad se tenga un proceso y un desarrollo de la jornada electoral ejemplar.